vamos a cenar hablando con la gente que pasa le hablan a Nicoló amigos que tiene bien curioso es Nicoló amigos, el habla cuando esta de buen humor también pero siempre habla lo que pasa es que a veces cuando de verdad no esta de humor ni decirle chao a Nicoló bueno yo estoy atrás amigos amigos, hemos cambiado al restaurante hemos visto que hay tanta gente aquí así que nos parece que hay gente que seguramente cocinan bien ojalá un amor bello debe girar así a ver a las chicas tu helicóptero no 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 oliva bueno amigos, vamos a cenar aquí Ricardo se ha peñado un antipasto y yo una espagueti a los coño echa esta espagueti a los coño no no un poco de salado no Reynardo vivo con su pigna con la rara yo yo si no 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 viene la colina dentro de la puerta, se me la hace entrar no me importa, mamá, la sé de guardar nos vamos a animar, a pasar nuestro día en la playa en la playita, en la playa, la playa ayer estábamos en ese karaoke, me echo reír porque cantaban estos chicos argentinos bueno amigos, nos vamos a la playa a divertirnos y ya luego pues este, ya el último día, eso quería compartirles estos días hemos estado cenando en el otro restaurante también venimos aquí, comimos marisco uno cuando está en la playa, en el mar, da gusto de comer lo que es marisco amigo de verdad, es todo delicioso aquí en este restaurante, era muy bueno esto de aquí si vienen a Rimini, se llama Yusti Yusti, se llama Yusti y también el otro que está más abajo el lanterna, no me recuerdo bien el nombre pero es súper bueno recomendado amigo ahora si nos vamos a la playa está haciendo un calor ya, son las 10 de la mañana y nos vamos a divertir amigos Ricardo estaba diciendo, no veo gente en el mar, mejor así al menos estamos solitos Ricardo rápido pregunta qué cosa entiende lo que hablo amigo entiende pero habla poquito pero ya poco poco mira, está todo vacío no hay nadie no, bueno, no es que no hay nadie porque recién estarán llegando ahora nosotros nos vamos adelante, adelante, adelante a ver, ¿por qué luego? ah, sí, sí nos vamos a divertir hoy día como locos amigos amigos estamos con esta marca pequeña que es este a pedal con el pedal con el pedal que tienes que ir y vean qué rico nos hemos alejado un poquito de las orillas y así pues nos despedimos de Rimini Ricardo que Ricardo que se va a botar no sé cuánto será profundo yo no lo haría de seguro yo voy dice bye Ricardo pronto sí bye bravo yo para botarme necesito una soga una cuerda para que me jales amigos me hace reír Ricardo le digo si yo quiero meterme al agua o sea me encantaría pero como tengo miedo a la profundidad sé que estoy aprendiendo a nadar pero la profundidad como que no me da esa amigos mi amor de mí estaba diciendo a Ricardo cuánto puede costar una barca para alquilar bueno cuando nos vamos de vacaciones en los próximos años de repente vamos a alquilar una para tener esa ese con motor sería bonito que corres una velocidad y ya podemos ir saludos a las chicas Nico chao chicas 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 dile que estás manejando ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vadá, 192! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¿Qué te falta? ¿Dónde te falta? ¿Dónde te falta? Bueno amigos, para despedirnos del mar de Rimiri como pueden ver, ya se llenó de gente por acá, Nicolo está con su té Ricardo está con su cóctel de fruta analcohólico y yo con el famoso Spritz porque me encanta y pues nada amigos, así saludando el tiempo por aquí está está muy bonito hay un poquito de viento está, el clima me encanta así que nos vamos a tomar aquí nuestro cóctel y ya luego vamos a estar preparándonos para irnos amigos luego vamos a ir a almorzar y nada así que ya nos veremos en casa preparando las maletas porque nos vamos nos vamos amigos amigos, buenos días ya estamos aquí tomando nuestro desayuno ya estamos en casa a lavar las cosas para preparar las maletas para irnos a la siguiente parada y ahí nos quedamos a la siguiente parada y nos vamos nos quedamos como le dice los amigos donde nos vamos no, no, no le dices sorpresa sorpresa amigo sorpresa bueno vamos a hacer la compra vamos a lavar la ropa vamos a trabajar los dos y pues nada chicos así que ya nos vamos amigos, buenos días por aquí como están todos ustedes espero que se encuentren muy bien bueno amigos yo estoy ahorita en casita Ricardo no está Ricardo se fue a hacerse se fue a cortarse el cabello y a Ricardo con su nuevo look y pues este les cuento amigos estoy planchando la ropa que pues este hemos traído del viaje pueden ver aquí tengo eh tengo todo lo que vamos a llevar también eh en el viaje estoy planchando chicas tengo que terminar tengo acá más ropas vean están las maletas y nada tengo que terminar de planchar porque si no dios mio tengo ya estoy muy cansada ya que ayer nos fuimos a bailar a tomar con Ricardo y la verdad estoy con la resaca amigos desayuno si esta noche nos vamos amigos vamos a salir esta noche es el viaje muy largo entonces vamos a salir así temprano a las 3 de la mañana algo así voy a tomar mi desayuno porque tengo hambre chicos y nos vemos después bueno amigos aquí mi suegra preparó la cena ya que me dijo para no estar limpiando la cocina lavando los platos me dijo te preparo yo la cena así tranquilo se van a descansar hola amigos buenas hola amigos buenas no se si decir buenos dias o buenas noches porque eh son las 4 de la mañana y ya estamos saliendo amigos eh Ricardo se fue a traer este ay como se llama esta cosa un abrigo para Nicolón ya que esta un poquito frio y nada así que nos vamos amigos todo oscuro aquí así que es un largo viaje son casi como 9 horas porque eh menos nos tenemos que detener siempre hacer algunas paradas porque eh el viaje es largo y bueno así que nos vemos después gracias Gracias por ver el video.